El Vídeo del Vídeo Ese lugar anterior unía, digamos, la desembocadura de la albufera con el mar Mediterráneo Y se llama la Gola de Puyol Esta Gola de Puyol también ha creado un lago que es este que tengo aquí a mi derecha Y que ustedes creo que pueden ver un poco Bueno, toda esta zona, como les digo, es una zona que está a unos 8 o 10 kilómetros de Valencia 15 kilómetros y que es un parque natural muy bonito y que es un pulmón, digamos, de la ciudad de Valencia Bien, miren ¿Cómo podemos explicar? ¿Cómo podemos explicar? Porque hay cosas que son difíciles de explicar ¿Cómo podemos explicar que un señor que tiene una familia, una mujer, unos hijos Que gana un dinero con un trabajo Se lo gaste todo jugando a esas máquinas que hay en los bares O en los casinos En este caso parece ser que era más bien en los bares Este vídeo me lo ha sugerido una persona que hace comentarios en el blog que se llama Sang Bueno, pues Sang Especialmente te lo dedico a ti A ver ¿Qué pasa en el interior de un ser humano Para que teniendo allí a sus hijos y a su mujer salga con la cartera Sabiendo que ese dinero que van a meter en una máquina Sus hijos, su mujer lo necesitan para las cosas cotidianas Para pagar la casa, para comer, para vestir, para gastar en las cosas que tienen que ver con sus estudios Con el colegio, etcétera, etcétera Muchos de nosotros Cuando vemos a un señor de estos jugando a una máquina Podemos pensar Qué degenerado él, qué vicioso Que solemos realmente pensar cosas muy negativas, muy malas sobre ellos Es como si a la puerta de un hospital Llegaran enfermos graves Y los médicos dijeran Ah, no, no Es que estos seguramente se han puesto enfermos porque han hecho esto y lo otro No los atendemos Que se lo lleven a su casa y que se mueran por ahí Porque no han cuidado bien de sí mismos Pero hay una pregunta Porque Mire Le voy a contar una cosa que me ha pasado esta misma mañana He salido de mi casa a un bar que está a 200 metros de mi casa A tomar un café con leche Cuando he pasado por la calle Por la calle Había otro bar en el que yo no suelo ir Y pegado a la pared del edificio que había al lado Había un señor 50 años Que no hablaba español Con un corte enorme así aquí en la ceja En la ceja Y le he saludado Pero no hablaba español Me he dado cuenta que no hablaba español Cuando he vuelto de tomarme el café con leche Seguía en el mismo sitio Le he preguntado Le he preguntado ¿Qué tal? Etcétera, etcétera Le he dicho Si quería Si había tomado algo Pero lo veía que no sabía No me contestaba He entrado al bar Le he dicho a la camarera Que conozco de verla por allí mucho Que le sirviera un café con leche Con un curvasán O con una magdalena O con un dulce propio del desayuno Se lo he pagado Me he marchado Y yo sé que se lo ha servido Aunque yo no lo he visto ¿Por qué he hecho esto? Podría haber dicho Este señor es un vicioso Debe estar ahí Porque se lo habrá gastado todo Porque fíjate Pero para mí Amigos Era un ser humano Un ser humano Que seguro Que por razones internas Y externas Las dos cosas Ha caído en una situación Tan lamentable Como convertirse Prácticamente en un mendigo Una persona que está En la calle Podemos ser duros Como aquellos Como aquellos Se lo he dicho a ustedes En el vídeo anterior Aquellos Aquellos judíos Que querían apedrear Aquella señora Que había sido sorprendida En adulterio Y Jesús le dice El que de vosotros Esté sin pecado Que tire la primera piedra Bueno Podría haber sido duro Y haber dicho Bah Qué vicioso Debe ser este señor Que ha llegado a lamentable Y es posible Que haya sido vicioso Pero aún así Es un ser humano Que merece Nuestra compasión Nuestra ayuda Tenderle una mano Ayudarle Mostrarle Un poquito De cariño De amor Gestos Que cambian el mundo Porque mi gesto Se une al suyo Y al suyo Y al suyo Y al suyo Y en esa colaboración Planetaria Cambiamos el mundo Bueno Este señor Salía de su casa Dejaba a su mujer Dejaba a sus hijos Iba al bar Y se gastaba el dinero Tanto era así Que me dice Este comentarista Del blog Que había tenido Que irse a otra nación Y que lo había conocido Y había hablado con él Y le había explicado A él A San Le había explicado Su historia La pregunta es ¿Qué puede haber pasado A un ser humano Para que llegue A tan lamentable situación? A hacer algo tan irracional Porque este señor Sabe Que jugando a las máquinas Las máquinas Están diseñadas Para ganar No para perder Yo diría todavía más Yo diría que estas máquinas Son creadas Por hombres máquina Sí Hombres máquina Que no se han dado cuenta Todavía Y posiblemente No se den cuenta nunca De que Emplear su vida En crear esas máquinas Para que otros Se gasten el dinero Etcétera Que ellos pueden verlo Como si estuvieran Haciendo una gran aportación A este mundo Me parece que son Hombres máquina Hombres que podían Haber dedicado su vida Y pueden dedicar su vida A otras cosas Mucho más humanas Y mucho más dignas Y esto lo digo Para todos aquellos Que se dedican A fabricar máquinas Muchas veces máquinas Que no sirven para nada Que no sirven Para hacer este mundo mejor Sí Que distraen mucho Que la gente joven Se lo pasa muy bien Que la tecnología Qué maravillosa es Que nos está dando Muchos millones de dólares Muchos millones de dólares Y por eso tenemos que crear Tecnología Y tecnología Y tecnología Y tecnología Y Y Amontonar las máquinas Ahí En este mundo Bueno pues Entonces Señores Este señor Era también víctima De todos esos Hombres máquina Que no se han dado cuenta Que este mundo Necesita otras cosas Y no creadores de máquinas Y crear máquinas Porque sí Porque dan dinero Pero la pregunta es ¿Qué puede pasar En la vida de una persona Para que llegue a esto? Mire yo se lo voy a explicar De una forma No concreta Porque yo no conozco La vida de este señor Yo no lo conozco de nada Yo no sé ni siquiera Quién es Lo sé solo por lo que Cuenta este Este señor Que me hace este comentario En los comentarios del blog Tiene que haber pasado Algo terrible Porque ¿Qué significa jugar A una máquina? Este señor Sale de su casa La situación familiar Es compleja Tiene que atender A sus hijos A su mujer Es una situación Para encararla Una persona madura Una persona Que ha madurado Que tiene una mente Como se suele decir Bien amoblada Bien organizada Una persona así Podría Ser un buen padre Luego entonces Tenemos que concluir De una forma rotunda Que este señor No ha tenido la suerte De construir una mente Adecuada A lo largo de su vida Tiene una mente Completamente loca Desequilibrada Seguramente movida Por impulsos Por impulsos locos Impulsos destructivos Autodestructivos Y destructivos Que dominan su mente Y cuando va a la máquina Seguramente Quiere liberarse Un poco de la angustia Que le oprime Y de la angustia Que siente dentro de sí Y del vacío enorme Que siento de sí Por una vida Tan alejada De aquello Que en el fondo De su ser Late Como una Realidad digna Y quizá La máquina Que es un ser Con el que no puede Tener grandes problemas Como con sus hijos Y con su mujer Puede establecer Una cierta relación Una cierta relación Que le libere De esa angustia Durante un rato Como el drogadicto Que toma una sustancia Y que sabe Que le va a hacer daño Pero sabe Que va a sentir Inmediatamente Un gran bienestar Durante un rato Y que se va a sentir Como muy relajado Como si estuviera En el séptimo cielo Porque ha tomado Aquella sustancia Todas las adiciones Nos hablan De un problema Que está detrás de ella Que ha llevado A esa persona A construir Una personalidad Realmente Destructiva Autodestructiva Y eso Ha sido fruto De una historia Ha sido fruto De muchos años De vida Que esta persona Ha tenido La mala suerte De no poder Construir una personalidad Como Dios Mala Y este señor Que juega La máquina Normalmente Acaba perdiendo Acaba derrotado Pero posiblemente Él cuando empieza A jugar Piensa que va a ganar Y establece Con la máquina Una especie De desafío A ver si hoy Te gano A ver si hoy Te saco el dinero A ver si hoy Me llevo el dinero Y por unos segundos Siente una sensación Como de triunfo De libertad De poder Algo que no siente Normalmente Y se desahoga Y tiene Una especie De momento Que le parece Un momento Placentero Y un momento Digamos Que le alivia De la gran angustia Una vez más Nos podemos pensar Nos podemos poner A pensar Que ha destruido La vida De esta persona Algo La ha destruido Solo Una familia Que a lo mejor Tuvo Que fue Tal y cual Solo Una historia En la que Él hizo esto Y aquello Y aquello De más allá No No amigo Miren Hay una cosa ahora Que está de moda De moda Ayer mismo En el periódico El País Que yo compro Con frecuencia Un periódico Que hay que España De tirada nacional Yo leía Un artículo Bueno Una entrevista A un Creo que era psicólogo O psiquiatra O neurólogo Creo que era psicólogo Que había estudiado En Harvard Por tanto Es un señor Que tiene todo el prestigio De ser Un señor Que ha estudiado En Harvard Etcétera Etcétera Que hablaba Una vez más Del cerebro Últimamente Se está hablando Del cerebro A trochimochi Y que Este señor Que además Era judío Era de raza judía Hablaba de la felicidad Y él Decía Que casi todo Depende De los genes Que el entorno Bueno El entorno Es un porcentaje Pequeño Y que Se habían hecho estudios Con gemelos Que uno vivía acá El otro allá Y que resulta Que como tenían Todos Una especie De genética buena Todos habían llegado A buen término Yo le diría A este señor Una cosa No recuerdo el nombre No recuerdo el nombre No tengo ahora aquí El periódico Le diría A ver Señor Usted es judío Bien Al lado Al lado De Jerusalén Perdón Al lado De Israel Está Palestina Ustedes Y Palestina Llevan en guerra Mucho tiempo Ustedes Los judíos Bombardean Gaza Por ejemplo A trochimochi Destruyen las viviendas Lo destruyen todo Si Si es verdad Que los palestinos Les responden Con cohete Y también Hacen daño Claro que si Si los palestinos No digo Que sean angelitos No A ver Yo le pregunto a usted Esos niños De palestina Que viven Entre los escombros De los bombardeos Que ustedes hacen Con sus cañones Sus aviones Y con todo tipo De armas Esos niños Y los que viven En el centro de Israel Que van a colegios Maravillosos Que tienen Comida abundante Todos los días Que visten bien Que tienen unos padres Que les quieren Y que pueden estar Que no tienen que estar Defendiéndose Y viviendo Entre ruinas Yo les pregunto Esos niños El entorno No tiene importancia O sea El entorno Un 10% Lo demás Es cosa de las neuronas Las neuronas Que están por ahí Haciendo de las suyas El entorno Bueno El entorno Pues esos niños ¿Qué pasaría Si no estuvieran oyendo Todos los días Los aviones Bombardeados Los cañonazos Las ametralladoras Que viven aterrados Por todo eso Todo eso ¿Qué importancia tiene? Y la pregunta es ¿Todo eso por qué se hace? Por una ideología Se ha creado una ideología Armamentista Y militarista Que incluso Es alabada Por ejemplo En Estados Unidos El señor Trump Está contentísimo De que todo el mundo Lleve Lleve casi Debajo del brazo Un fusil Porque claro Si todo el mundo Lleva un fusil No habría ningún Ningún ataque Porque claro El que va a matar Diría Me van a matar a mí Enseguida Porque todo el mundo Lleva un fusil Entonces lo mejor Eso haría que las fábricas De armas funcionaran Funcionaran 24 horas seguidas Todo el año Porque no habría De anabasto Y si encima de eso Hacemos un montón De guerras por ahí Cada dos por tres O cada tres por dos Pues encima Las fábricas de armas Y todo eso se ha convertido En ideología En una ideología Que se defiende Se defiende Hasta en las iglesias Porque este señor Trump Según tengo entendido Es creyente No sé de qué iglesia Irá allí a la iglesia A los oficios A las ceremonias Y se pondrá delante de Dios Y dirá Oh Dios mío Y ese Dios Que él ha fabricado Es un Dios militarista Un Dios que Según él Debe defender todo esto Porque si no ¿Cómo este señor Se atreve a ponerse Delante de Dios? Entonces yo le digo A este señor de Harvard Que ayer escribía Este artículo En el país Perdonen Pero no me acuerdo El nombre Yo le diría Oiga Los niños Israelíes Que están allí En una plaza Maravillosa Y que no Tienen miedo De nada Porque allí No van a llegar Los cohetes De los israelíes Etcétera Y los de Gaza Que están bombardeados Constantemente Y que tienen Sus casas Aterrumpadas Y que no tienen No tienen prácticamente Ni para comer Y que van Sucios Derrapados Porque ¿Por qué va a ser? Eso es El entorno ¿Cuántos porcentajes Es de su De su incapacidad? Y los israelitas ¿Cuánto es el entorno? ¿El 10%? ¿O el 80%? ¿O el 90%? Hombre Miren Saben ustedes Lo que pasa Lo que pasa Es que El estudio del cerebro Que es maravilloso Y lo digo en serio Que fantástico Que se estén haciendo Tantos estudios del cerebro Y podamos conocer Todos los secretos De nuestro cerebro Claro que sí Pero ojo Amigos Hay muchos Que están Empeñados En Hacer un estudio Solamente De la parte Física De nuestro ser De la parte Fisiológica Y se han olvidado De todo lo demás De que somos seres humanos Y los seres humanos Somos otra cosa Y por tanto Para esa parte física Remedios físicos Y entonces Las empresas farmacéuticas Empiezan a fabricar Pastillas Y pastillas Y fármacos Y fármacos E inundan este mundo De personas Que toman fármacos A troche y moche Para dormir Para la ansiedad Para la angustia Para cuando están con estrés Para cuando no sé qué Para cuando su jefe Su jefe le riña O cuando se queda sin trabajo Etcétera Y claro Y se hacen Por eso Creo que la segunda industria De Estados Unidos Más potente Es la industria farmacéutica Y luego además Estos señores Que estudian el cerebro De esta manera ¿Qué pasa? ¿Dónde trabajan? ¿A quién sirven? ¿De quién son servidores? ¿De quién son servidores? ¿Quién les paga Buenísimos sueldos Para que hablen Tanto del cerebro Y tampoco del entorno? Y que digan Tan pocas cosas De que hay que cambiar De que hay que cambiar Las condiciones Económicas Sociales Políticas De este mundo Para que la gente Sienta y viva su dignidad ¿Qué pasa? Que no hay que cambiar Las condiciones Ahora solo ya Cambiando un poquito Por ahí el cerebro Entonces ya Haremos un mundo maravilloso Hagamos ahí unos injertos Mocámonos unos chiles Hagamos una especie ¿No? ¿A quién sirven estos señores? Claro Porque hablo Fíjate Es que esto no tiene nada que ver Con lo otro Claro que tiene que ver Porque esas máquinas A las que juega este señor Y otras muchas Con las que estamos Intoxicando Y fíjese que digo Intoxicando A los niños de este mundo Con tanta maquinita Ahora ya llegas al El otro día estaba yo En un bar tomando Por la noche Tomando ¿Qué tomaba? Pues creo que era una Una cañita Y había al lado mío Una mesa con cuatro señores Bueno Estaban tomando algo sólido Cada uno estaba con su móvil Allí Y no miraba al otro la cara ¿Qué pasa? Que tú estás con cuatro personas En una mesa Y no tienen nada que comunicarte con ellos Ya lo tienes todo En la maquinita Tu móvil La tecnología, amigos Es buena Si está al servicio Del ser humano No si está al servicio De la riqueza Del prestigio De la omnipotencia De la fama Y de Todos esos valores Que esta sociedad Este neoliberalismo Ha puesto Hay En el candelero Y que son los valores predominantes Los valores de la fraternidad De la colaboración De la participación Del sentimiento De que cada ser humano Pudiera sentir su dignidad Por todos los poros del cuerpo Eso no sirve Bueno, pues este señor De las máquinas Para que ustedes vean Que está en relación con todo esto Que no es que este señor Individualmente Y así Solo porque la vida Le ha Ha llegado a esto Ha llegado a esto Porque hay muchos Que hacen un montón de cosas Para contaminar este mundo De valores Y de cosas Que son nefastas Y que atropellan Que atropellan Nuestra dignidad Bueno Pues por eso yo A este señor Que había esta mañana allí Yo le he invitado A tomar un café con leche Y algo Porque para mí Era un ser humano Un ser humano Víctima De este mundo Aunque él haya cometido Muchos errores Como el de la máquina Y yo he querido mirarlo Le he mirado los ojos Le he mirado Fijamente Y he querido decirle Usted es un ser humano Aunque esté ahí Sentado en el suelo Y todo el mundo Pase por aquí Por su lado Y le mire Y diga Ay que pena Ay que lástima O otro Diga Vaya escoria Vaya escoria De este mundo Que le den una patada En el trasero Y que se vaya a pasear Bueno Pues nada más señores Esto es lo que yo les puedo decir Ayúdense de esto Si ustedes quieren Para cambiar Y cambiar un poco este mundo No se desesperen Porque no puedan cambiarlo todos Porque al lado suyo Hay millones de personas como usted Que también están intentando cambiar Sientase usted cerca de toda esa gente Cada vez que haga algo Siéntase unido Aunque no los conozca Aunque no los vea Para saber que usted Con ese acto Está cambiando este mundo Su acto Tiene pleno sentido Un sentido total Gracias Y hasta otro video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!